500 pacientes de la región Brunca que se encuentran en lista de espera para procedimientos termatológicos ya no tendrán que aguardar más tiempo gracias a una jornada de piel sana que se realizó este jueves 23 de mayo en el hospital de Ciudad Neili. Si hay que hacerle crioterapia, si hay que hacerle una biopsia, si hay que hacerle también exámenes de laboratorio, ver si tiene un hongo o algo así, de una vez está ahí microbiología de nosotros para determinar qué es lo que tiene, se le da tratamiento y si es del caso se le da de alta o se le da seguimiento. Entonces lo que queremos es con eso tendríamos los 500 pacientes de lista de espera nuevos ya todos atendidos. Lo interesante es que toda la región sur-sur, porque nosotros éramos el único hospital que teníamos dermatólogo. Esto fue posible mediante el trabajo articulado entre ese establecimiento de salud y el Hospital México en San José, ambos de la Caja Costarricense de Seguro Social. De acuerdo con la directora general del Hospital de Ciudad Neili, la doctora Marcela Leandro, el centro médico es un punto de referencia en dermatología para todos los habitantes de la zona sur de nuestro país. La lista de espera ascendía a mil pacientes y mediante la aplicación de consultas en telemedicina en conjunto con el Hospital México, actualmente quedan únicamente 500 pacientes en espera de atención. En esta jornada participaron médicos especialistas y residentes en dermatología del Hospital México. Además, se contó con el apoyo del personal de Ciudad Neili para atención en laboratorio, farmacia, salud ocupacional, entre otros. La red integrada de prestación de servicios de salud brunca de la Caja está conformada por los cantones de Osa, Golfito, Corredores, Cotobrus, Buenos Aires y Pérez Celedón, y tiene una población aproximada a 370,414 habitantes.